Bueno, buenos días. No vamos a hacer muy larga esta entrega. Ya venimos también de San Fernando. Y repetir un poco el sentido y el propósito de estas adecuaciones. Obviamente saludando al Secretario de Salud, al equipo médico, auxiliar y enfermeros de acá del Centro de Salud, a los líderes comunales de la zona, a los señores periodistas. Además, decía entonces que estas adecuaciones, aunque son adecuaciones menores, hacen o son la evidencia de nuestro interés en recuperar la infraestructura pública de salud. Desafortunadamente en salud ha sido difícil porque la deuda que nos dejó el doctor Juan Pablo Díaz Granado fue de 50 mil millones. Al doctor Juan Pablo Díaz Granado, bueno no tanto a él, a su primo le molesta cada vez que yo digo eso. Como que yo me la inventé. Ahí está el acta de empalme firmada donde reconoce que le deja a Carlos Caicedo 50 mil millones de deudas. Y obviamente esa deuda no es fácil pagarla, no ha sido fácil. Eso ha impedido que el distrito tenga los recursos necesarios, no para adecuarle un poco, como se ha hecho en esta oportunidad, sino ojalá tumbarlo y hacerlo completamente nuevo, grande, con áreas para más servicios, para favorecer a más población. Pero no hemos tenido los recursos. Así que mientras tanto lo que hacemos son unas adecuaciones para que por lo menos haya mayor dignidad en la atención. Entonces con una inversión de más o menos mil millones de pesos estamos adecuando 17 centros o puestos de salud en lo que tiene que ver con su fachada, consultorios, áreas de vacunación, baños y un poco la parte estética de iluminación. Aparte de dotación que hemos ido entregando en los diferentes centros de salud, de equipo biomédico o equipos médicos. Nosotros esperamos que la ESE, que el hospital público, que la gerencia, realmente reoriente el camino. Que hagan gestión y dejen de pagar o de gastarse los recursos solo en contratos de prestación de servicios. Queremos que haya medicamentos, siempre, cada vez que los usuarios lo necesiten, que haya medicamentos. Y no que estén pagando anestesiólogos o cardiólogos o cirujanos sin tener salas de cirugía. Eso no lo compartimos. Por eso estamos transmitiendo las juntas directivas de la ESE para que todos los ciudadanos se den cuenta cuál es la posición del alcalde. Somos un voto en la junta. Pero ahí, en esa junta, lo que hemos pedido es que se administre bien, que se gestionen recursos, que se acabe la corrupción interna en la ESE si la hay, que se preste un mejor servicio, que se le pague puntual a los trabajadores, que se capacite a los trabajadores para que atiendan mejor, que se amplíen los servicios para que los usuarios y los ciudadanos no tengan que estar viniendo a la cita, después a la consulta, después a buscar a la muestra para los laboratorios, después a la búsqueda de los resultados. Cuando, perdónenme el término, no joda, cinco veces para que le digan a uno qué tiene. Cuando ya todo eso se hace virtual, una sola vez, las consultas tienen que ser prioritarias, le toman la muestra y le mandan los resultados al correo. Entonces, eso no está pasando en la ESE. Yo estoy muy molesto y muy incómodo realmente con lo que ha venido sucediendo en el hospital público. Y vamos a seguir insistiendo, y esto no es un tema personal, es simplemente que la gerencia no ha tenido la capacidad y el liderazgo para reorientar el hospital público como si se ha reorientado el sistema estratégico de transporte, que también tiene autonomía administrativa, o se ha reorientado la ESMAR, que también tiene autonomía administrativa, o se ha reorientado el DAXA, que también tiene autonomía administrativa. La ESE no ha podido. Esperamos pueda. O que los órganos de control actúen y nos permitan, entonces sí, gerenciar nosotros si es necesario. Yo me voy para allá si es necesario. Con un equipo a recuperar la entidad. Antes que termine el gobierno nuestro, los AMARES no solo tienen que quedar con una infraestructura más moderna, porque ya vamos a entregar la pasta, ganga, mariogenia. Hemos logrado los recursos para terminar Ciudad de Quirá, Mamatoco, y esperamos que en la segunda ampliación al estudio de red, nos permitan intervenir Gaira y Huachaca, que no nos los han aprobado por un tema de tierra. El lote no está a nombre del distrito. Con esos centros de salud completamente nuevos y modernos, lo que resta es entonces seguir mejorando los que tenemos los pequeños y obviamente esperamos que otro alcalde o alcaldesa que venga llegue con la misma política, la misma actitud, la misma disposición de invertir los recursos, de trabajar para la gente, de no ponerse o coluirse con quienes en el pasado saqueaban las arcas públicas. Así que pedirle obviamente al equipo médico el mayor compromiso. Sé que los temas de la gerencia de la AS no son problemas de ustedes, pero ojalá pudieran mantener el compromiso de la buena atención. Pedirle a los líderes de la zona acá, que han trabajado de la mano con nosotros, que nos tengan siempre informados como lo hacen, y obviamente a los ciudadanos cuidar estas infraestructuras, estas adecuaciones que son para ustedes, sobre todo para los niños, para una mejor atención. Rumbo a esos 500 años, como decía ahorita en San Fernando, queremos que esta ciudad sea una ciudad completamente distinta, una ciudad que dé oportunidades, que haya resuelto siete años más adelante, en el 2025, cuando cumplimos esos 500 años, su problema de agua. Por eso esperamos que el gobierno nos cumpla con la financiación del proyecto que esperamos tenga viabilidad técnica en el mes de julio, que haya resuelto su problema de movilidad, que ustedes salgan ahí a la avenida y se monten en una buceta, y se pueda mover por toda la ciudad con un solo pasaje, cambiando en la central de transferencia, y que los conductores estén capacitados, entrenados, y no que le peguen a uno si uno le dice que le dé más suave, o que no lo deje tirado a uno donde le da la gana. Que tenga resuelto su problema de movilidad con más vías. Por eso vamos a iniciar la peignoración de la sobretasa que durante 20 años estuvo peignorada y calles no nos hicieron, o calles nuevas no hicieron. Por eso tenemos un rezago en la malla vial. Pues vamos a hacer nuevas vías, y vamos a seguir con el programa Mi Calle para pavimentar por lo menos 350 calles más. Esperamos que para esa fecha todos los barrios de la ciudad, todos, tengan un parque, como los parques que hemos ido entregando, parque de la red de equidad y la alegría. Que nuestros niños no tengan que ir al potrerito, que de otras cosas lo ocupan los carros y no los niños. Eso no es para parquear. ¿Quién parqueó ahí? Hacer un parque en nuestros barrios para que la comunidad se los tome y ese parque sea el espacio público de encuentro de todos. No para que se lo tomen los drogadictos, sino la comunidad. Con actividades físicas, lúdicas, recreativas, y que más que queda justo al lado del centro de salud. Y así sucesivamente. Hay un plan, el plan Santa Marta 500 años. Ahí están los principales grandes proyectos. que si todo sale bien con el favor de Dios y el respaldo de todos los ciudadanos, yo estoy seguro que los próximos alcaldes o alcaldesas no pueden torcerse en el camino. Aquí se ha establecido un rumbo y lo que necesitamos son alcaldes o alcaldesas comprometidos con la gente para prestarles un mejor servicio y que la alcaldía esté en los barrios. No me voy a extender. Simplemente entonces agradecerle al contratista que creo que cumplió en los tiempos que habíamos previsto, a los líderes de la comunidad que estuvieron pendientes, a los miembros de la Secretaría de Salud que se están haciendo un esfuerzo y les pido que lo dupliquen. Hay mucha venta informal. Eso de que pasó en el rodero, como que un restaurante sin condiciones higiénicas adecuadas vende una cazuela en 80 mil pesos. Eso nos hace quedar muy mal. Entonces la Secretaría de Salud, a la calle, a trabajar, a probarle y a mostrarle a los ciudadanos que nosotros no somos funcionarios de aire ni de oficina. Somos funcionarios de calle, de campo. El trabajo está en la calle. En la oficina que se quede uno o dos cuidando. El resto para la calle. La recepcionista ya está de pronto también en la afuera. Porque la gente llega a calorar y se resría. Bueno, muchas gracias. Que tengan un excelente día.